Por la primera me siento enamorado de una chiquilla de quince primavera La conocí cuando fui del otro lado, cuando al regreso cruzaba la frontera Yo no había visto unos ojos tan bonitos de aquella trenza china que tiene esta mujer Vivo deseando que Dios me dé licencia, estará ya de nuevo para volverla a ver No se me olvida el día que platicamos, se obredecieron sus ojos por el llanto Quería ocultar con sonrisa su tristeza, pero en su pecho el dolor la estaba ahogando Soy huerfanita y trabajo de mesera y estoy como arrimada en la casa del patrón Hay muchos hombres queriendo enamorarme, pero ninguno de ellos me ofrece el corazón Ella es el sueño más grande de mi vida, sería fatal si por algo la perdiera Ella es de mi alma la prenda más querida, ya que en mi mente la traigo donde quiera Muy pronto vuelvo, le dije aquella tarde, después que nos curamos, querernos con amor No se me olvida que allá en la despedida, lloraba entre mis brazos al decirnos adiós Gracias por ver el video